Y ahora vamos a bailar con las nenas del grupo Cañas Capacito, no me hagas casquillitas Mi novio se molesta conmigo y yo no sé por qué Él dice que estoy muy a la antigua y ya no sé qué hacer Cuando vamos al cine me comienza a acariciar Yo le parto la mano cuando me quiere tocar Una noche en un baile comenzamos a bailar Él quería bailar pegado, pero no quise bailar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sentí una cosquillita, sentí una cosquillita Sentí una cosquillita, una cosquillita, una cosquillita Sentí una cosquillita, sentí una cosquillita Sentí una cosquillita, una cosquillita, una cosquillita Mi novio se molesta conmigo y yo no sé por qué Él dice que soy muy a la antigua y ya no sé qué hacer Cuando vamos al parque no llevo minifalda Porque le gusta que estemos solitos en la grama Un domingo en la playa nos fuimos a bañar Yo me salí del agua cuando me quiso abrazar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Senti una cosquillita Senti una cosquillita, una cosquillita, una cosquillita Bueno nena, este problema con mi novio no puede seguir más Mañana lo tengo que cortar ¿Qué? ¿Lo vas a dejar? No, nos vamos a casar No, nos vamos a casar No, nos vamos a casar